Hola, hola amigos de Entretenimiento de Noticias RCN, yo soy Carlos Claro y los saludo desde el Parque Arqueológico de San Agustín. Un lugar definitivamente majestuoso, así como también las 24 candidatas de este certamen visitaron la montaña de la mano gigante. Allí ellas tuvieron la oportunidad de compartir con los huilenses, además de tomarse la respectiva fotografía. Un sitio que se convierte en un ícono de esta región, en un ícono del turismo del Huila. Yo les tengo que contar que ellas ayer fueron recibidas definitivamente con una gran fiesta. Carrosas por todas las calles de este municipio adornaron precisamente y celebraron la llegada de las 24 candidatas de Miss Universe Colombia a este municipio. Las 24 mujeres más bellas de Colombia llegaron a San Agustín Huila. Una visita real que prendió la fiesta en este municipio. Lideradas por la actual Miss Universe Colombia, Laura Olascuaga, las candidatas desfilaron por las calles de San Agustín en Carrosas. Un momento lleno de mucha alegría, folclor y música de la región. Muchas gracias a todos por esta hermosa acogida, gracias. Felices de estar aquí, la verdad, el recibimiento a las personas, todo ha estado espectacular. Estamos en San Agustín y estoy feliz. La gente nos ha recibido con mucho amor, mucha alegría. Un acontecimiento histórico en el que por primera vez las reinas visitan este territorio y, por supuesto, ahí estuvo el canal RCN presente. ¡Bienvenido a la RCN! Las candidatas continúan el recorrido por el Parque Nacional Arqueológico de San Agustín y nosotros nos vamos a unir a ellas para llevarles a ustedes un completo informe en esta cobertura especial de Miss Universe Colombia 2021 en alianza con el canal RCN. Recuerden que la elección y coronación es por nuestro canal el próximo lunes 18 de octubre. ¡Chao, chao!